La reunión hoy fue motivo de reunirnos con hidrografía de Salto Grande, con perspectura, con meteorología. Y bueno, SECOE fue para articular el trabajo que se va a hacer en las playas, por un tema de las crecidas que son repentinas en el río, donde sabemos que las playas van a ser un punto importante de la gente por el tema de turismo, que el turismo interno, la gente que no va a poder salir, entonces sabemos que van a ser muy visitadas las playas de Salto. Y bueno, en eso coordinar los pasos a seguir, los pasos a seguir cómo comunicamos a la población cuando haya una crecida, que la crecida puede ser por diferentes circunstancias, pero también por un tema de energía, de poder generar energía, donde se libera un poco de agua y ahí nosotros, como SECOE, vamos a ser la voz oficial a la población del comunicado de la crecida del río. Eso para evitar problemas de riesgo en el medio acuático y tratando de informar. Ahora para nosotros es más fácil articular por el tema de los guardarías, que van a estar en la zona, donde ellos van a hacer un comunicado a la gente que está en la playa directamente en conjunto con Perfectura. ¿Se acordó algún horario para liberar agua? No, no, no tenemos horario, es solo por un tema de emergencia, no tenemos liberación de agua, casi siempre se proponen en el día, entonces cada vez que hace una liberación, la voz oficial en redes sociales, y eso va a ser del SECOE, donde nosotros comunicamos a los guardarías, que en este caso es la Dirección de Desarrollo con Deporte, y a Perfectura. En eso, previniendo esas cosas. Siendo, articulando de inmediato. ¿Con qué anticipación sabrán ustedes que se va a liberar? Y siempre tenemos un proceso de un par de horas, o algo porque siempre, casi siempre se gana el día, por un consumo de energía, aparte de como la represión es alto o grande, sabemos que es bilateral, o sea, trabaja con los consumos de Argentina y de Uruguay, debido a un mayor consumo de energía, a veces se tiene que liberar agua para poder generar energía. Entonces en eso casi siempre se da en el día, no hay un pronóstico de que mañana se va a liberar agua, porque sería muy... El hecho que tuvimos en el mes de noviembre fue en el día, y nosotros hicimos el comunicado, me acuerdo, a las 11 de la mañana. Porque siempre previniendo con eso, voy teniendo los guardavidas en la playa, es más fácil. ¿Qué precauciones se van a tomar? ¿Los lugares no habilitados serán de estricta vigilancia? Sí, se van a agregar más casillas de guardavidas, donde se va a ampliar más la playa, porque también tenemos el tema COVID, donde nosotros en ese sentido, también el CESCOE va a trabajar por el tema de la aglomeración. O sea, que está permitido ir a la playa, que la gente use los espacios libres, pero que tenga también, que sepa de que necesitamos que se mantengan en su burbuja, que vayan los grupos, que se mantengan los grupos, que no se dispersen por toda la playa. Entonces ampliamos la playa un poco para que esto, se pueda, podamos tener un lugar donde ir y que sea seguro.